Música Música Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de vivir Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de vivir Música Música Y arriba las mujeres Música Música Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Música 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 de las dulces de aunque la vida me cueste yo no lo dejaré de ver que aunque la vida me cueste yo no lo dejaré de ver que yo no lo dejaré